Deportes en 60 segundos. Bien, regresamos, regresamos, esto es Deportes en 60 segundos, Robert Mateo y un servidor Luis Rosario. Miren, lamentablemente las grandes ligas y el sindicato de peloteros no se han podido poner de acuerdo para tratar de iniciar la temporada. En esta semana debieron de comenzar a llegar a los campos de entrenamiento lanzadores y receptores, pero siguen las negociaciones entre las grandes ligas y la asociación de jugadores que no acaba de ponerse de acuerdo. Ha salido un comunicado que informa que se posterga la pretemporada por una semana. ¿Qué quiere decir esto? Que si no se llega a ningún acuerdo colectivo, al no llegar a un acuerdo colectivo, han debido posponer el inicio de los entrenamientos de primavera, por lo menos hasta el 5 de marzo. Eso quiere decir que se va a retrasar posiblemente el inicio de la temporada, que la temporada de grandes ligas estaba por, estaba para arrancar el 31 de marzo. Pero diferencias entre la asociación de jugadores y las grandes ligas no han cesado las diferencias y por ende estamos paralizados. Ya en estos tiempos estamos hablando de quien llegó de la forma física en la que llegó fulano, pero lamentablemente eso no se ha dado. Robert Mateo, ¿qué piensas sobre esta situación? Oye, grandes ligas la tiene difícil. Difícil porque los dueños de los equipos han sacado muchísimo dinero y porque los jugadores ya, a pesar de que se han firmado muchos contratos grandes en los últimos años, por el estado de los 300 millones, han estado reclamando y es por la etapa que casi no se ve, la etapa de la firma. Sí. Y el tiempo que un equipo dura con los derechos de un pelotero cuando ya sube. Oye, son demasiado, son siete años. Los años de servicio, los años de servicio. Quieren reducirlo a dos años. Pero claro, es demasiado, es prácticamente un abuso. Entonces, muchos me dicen, oye, pero los jugadores de grandes ligas firman contratos más jugosos y más grandes que los de NBA. Pero cuando tú vas a ver, un jugador de NBA que prácticamente es regular en lo que rinde para un equipo, gana más que un pelotero cuando es regular en grandes ligas. Exacto. Y ese es el problema. No todo el mundo es Fernando Tati Yurio, no todo el mundo es Juan Soto, que se puede dar el grupo. Exactamente. De rechazar un contrato grande. Entonces, otra cosa es que el porcentaje que ganan los jugadores en comparación al que se lleva el dueño de una franquicia es abismalmente grande. Claro. Y ellos, tú sabes que el jugador fue buena por parte de MLB. Sí. Dar, ¿cómo es? Repite, que se cortó en este momento. Ok. Algo que MLB hizo bien fue darles una parte, que es el bateador universal. Ah, claro, sí. Claro. O sea, que haber designado va a ser en ambas ligas, no solamente en la americana. Sí. Pero la situación de jugadores se le ha puesto difícil. Y hace un rato, antes de que iniciáramos el programa, vi la noticia de que grandes ligas anunció que la fecha límite para llegar a un acuerdo entre ambas partes va a ser el 28 de este mes. Oye. Ahora sí está complicada la cosa. Ahora el juego está complicado porque entonces, entonces si los jugadores, si no llegan a un acuerdo, posiblemente pase como aquella huelga del año 94 en la cual no hubo temporada. Se suspendió todo. O sea, que y el equipo dirigido por por Felipe Alou, los Expos de Montreal, estaban, le estaba yendo bastante bien en esa temporada y lamentablemente fue suspendida. Mira, la propuesta que que entre que entregó ayer jueves la asociación de jugadores entregó una propuesta incluyendo un aumento para la elegibilidad de arbitraje salarial de 100 millones a 115. El sindicato había propuesto 115, pero ese número fue bajado a 100 millones dos semanas antes y el jueves volvieron a subirlo. Le metieron 10 millones más. O sea, que las grandes ligas ofrecieron un monto de 15 millones en ese sentido y la asociación de jugadores 115. Es como que son como cifras como como no ridículas, pero hablo de que son cifras exageradamente altas. La que quieren la asociación de jugadores y la que ofrece las grandes ligas y por eso es el tranque. Oye, la cosa se está poniendo cada vez más complicada porque ninguna de las partes quiere ceder. No sé si tú recuerdas que en el año del 2020, cuando la pandemia se desató, centralmente en Estados Unidos fue muy fuerte. La temporada empezó tardísimo. Por esa misma causa fue la temporada inicial. Sí, claro. Sí, claro. Y mira, la reunión que se hizo ayer, que solo duró 15 minutos, yo creo que esa es la prueba más grande que nosotros tenemos, de que esa gente por el momento no va a llegar a ningún acuerdo. Porque nadie quiere dar un pedacito de tierra. Y entonces ahora se pone difícil. Y yo creo que este año, si es que se juega, se va a empezar tarde. O sea, tú piensas que la temporada va a iniciar tarde y van a tener que recortar el calendario. Yo pienso que sí. ¿Qué piensas tú? Sí, sí, totalmente. Yo creo que sí. Porque ya ellos llevan... Desde el primero de diciembre que se hizo el paro patronal. Sí. Y que no se ponen de acuerdo. Y duraron mucho para reunirse. Principalmente se fue, yo creo, uno de los primeros errores. Muchísimo tiempo para juntarse. Entonces, cada vez que el mencionado dice algo, vimos que Max Scherzer hace unos días, pero Marcos Strowman, dieron muchos comentarios en contra. Y eso no es bueno. Estas son gente que ya tienen mucho tiempo en la liga, que están establecidos y que los escuchan. Y dime tú, ¿cómo se van a poner de acuerdo? Cuando los que están arriba son los primeros que dicen que no. Ahí la cosa la tiene MLB muy complicada, porque mientras se está perdiendo tiempo de juego, se pierden muchísimos millones. Muchísimos millones de dólares. Sí. En todas las ciudades donde hay una franquicia. No, mira, y tú sabes qué es lo más preocupante de todo. La gran cantidad de jugadores dominicanos y de y de de otras y de otros países y naciones. La gran cantidad de jugadores que están aún en la agencia libre, porque el que aseguró antes de la de de del lío, el que aseguró antes del tranque, está bien, pero por ejemplo, Nelson Cruz, aunque, 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 eh, ya está el batedor designado en la liga nacional, que eso es una ayuda, una ayuda grandísima para Nelson Cruz y y otros más, Pujols también, ya, ya que, eh, no sé, no sé, ya que el tranque, ya que el tranque llegó, muchos jugadores lograron, eh, 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 asegurar sus contratos. Nelson Cruz no tiene contrato. El campo corto, eh, Boricua, que era de Carlos Correa, no tiene contrato. Albert Pujols con 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 el con el afán de tratar de dar esos veintiún cuadrangulares para llegar a a setecientos, que lo vimos entrenando, por cierto, en un video por ahí, no tiene contrato. O sea que, eh, hay que ver, eso es lo que me preocupa de esta situación. Esos jugadores que aún, aún, eh, no consiguieron contrato antes de la fecha y que aún están en el aire. Y hay muchísimos así, y muchísimos que, que se va a poner alguien a la piña si la temporada inicia tarde, porque hay algunos jugadores que no saben que son muy, muy buscados por los equipos para poner San Cruz desde que se abran las ofertas que ya están lloviendo. Él simplemente va a elegir a dónde, a dónde me va a ir mejor. Exactamente. Pero hay otros que, lamentablemente, no cuentan con, con ese prestigio que tiene Nelson, y que son coloteros que se buscarían un puesto en los entrenamientos, a ver si un equipo le da un contrato de liga menor y lo sube después, a mitad de temporada, por ejemplo, se inicia tarde, que no hay campo de entrenamiento. No existe ningún tipo de prueba, a ver si todavía rinden. Se van a quedar fuera. Van a tener que esperar el invierno, o si no, tratar de, de escabullirse a un equipo en México, para poder mantenerse, porque se le va a poner bien complicada la cosa. Eso es así. Bueno, pues, eh, vámonos a una pausa entonces, y regresamos con más. ¡Deportes! En 60 segundos. Sofis Bocadillos. Tenemos pastelitos, croquetas, quipes, bolitas de queso, mini pizzas, tartitos dulces y salados, mini wrap y mini sandwich. Para más información y pedidos, pueden escribir o llamar al número 829-695-5854 y seguir la cuenta Bocadillos by Sofis. María Rosario Agency. Tenemos seguros de casa, carro, vida, negocios y de renta. También tenemos los servicios de inmigración, notarización, traducción de documentos, envío de divisas por Bigo by Western Union y RIA y cambio de cheques. Estamos ubicados en 95N Wyoming State, Atleto, Pennsylvania, con el código postal 18201. Pueden comunicarse al teléfono 570-751-1248. Allstate, María Rosario Agency. Deportes en 60 segundos.